Hola, soy Lina y hoy les traigo un nuevo video al canal, chicos, donde vamos a estar jugando un juego que se llama Starving Artist. ¿Y qué tiene este juego de particular? Es que podemos ganar Robux. Si ustedes van a pensar, ah, clickbait, sí, como en todos los juegos que dicen ganar Robux. Pero no, esta es la primera vez que veo un juego que realmente te deja ganar Robux gratis. Así que antes que nada, chicos, quiero que todos dejen ya mismo su like. Ya están esperando todos a reventar el botoncito de likes. Entonces, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis videos. Y activen la campanita para ser de los primeros en ver que siempre doy corazoncitos a alguno de los primeros que llegan. Y también no olviden seguirme en mis otros canales que son Lina Vlogs y Lina Vallejos, que voy a estar subiendo videos ahí también. Pero ahora, sin más nada que decir, acá tenemos el juego, se llama Starving Artist. Vamos a entrar y vamos a empezar a ganar Robux. Ya estamos dentro del juego, así que, ¿qué tenemos que hacer para poder ganar Robux? En primer lugar, crear arte. Vamos a hacer que este sea lo nuestro. Y acá van a ver que dice que vendí 15 Robux porque lo probé antes. Acá tenemos un cuadro que hice. De hecho, miren, este cuadro lo hice para vender y está todavía a la venta. Y además, también estuve comprando algunos cuadros. Porque lo que podemos hacer es tanto vender como comprar. Y una vez que compramos, también podemos volver a vender lo que compramos de la gente. Es como súper loco. ¡Wow, wow, 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 wow! Miren lo que hacen. O sea, miren esto. Está tan bueno, tan bueno. O sea, tienen un arte. Y yo les digo que esta fue mi mejor creación. Pero tienen que ver las cosas que había hecho antes. De hecho, les voy a hacer una demostración. Les voy a hacer un planeta. Ya que estamos con el tema del espacio y tenemos acá lo que viene siendo el personaje de Among Us. Vamos a seguir con lo mismo y vamos a hacer como un planetita. Entonces, en primer lugar, tenemos que poner un cielito ahí medio violetita, medio azul como este. Vamos a hacerlo así porque en el espacio es como los colores que más se ponen. Vamos a pintar con el balde acá. Un poco más oscuro tendría que ser, ¿no? Ahí creo. Miren, está parecido incluso al otro. Como para seguir una temática. Vamos a tener una temática. Y vamos a crear un planeta. ¿El planeta de qué color lo podemos hacer? Lo podemos hacer como medio rosita ahí. O por ejemplo... ¿Saben cuál es mi problema? No me va a quedar centrado. Tipo, siempre las pongo corridas por un costado por alguna razón. Me va a pasar lo mismo. Ya, vayan sabiéndolo. Pero bueno, no importa. Vamos a hacer nuestro planeta. Así que vamos a ver cómo vamos con esta obra de arte. Spoiler. Seguramente hiper mega mal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ok. Creo que me quedó un poco grande el planeta. No era lo que quería hacer. Pero no pasa nada. No pasa nada. Está bien. Ahora solo tengo que terminarlo. Terminar de crear mi obra de arte. Para poder después venderla. Qué gran obra de arte. Ay, por favor. De verdad. Me da pena hasta ver lo que estoy haciendo. La había arruinado. Me da pena hasta ver lo que estoy haciendo. Porque estoy diciendo... Evelyn, de verdad. Tu intención es creerlo. Poder vender eso. Y es como... Sí. La verdad es que sí. Ahí estamos. Hay alguien que está mirando mi... Miren, lo está mirando. Está mirando mi cuadro. Lo está mirando. Hola, ¿me querés comprar? No sé si lo está... ¡Me lo compró! ¡Me lo compró! Le voy a saltar tipo el saltito de la amistad. ¡Me lo compró! 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 Y ahora estoy haciendo una cosa tan horrible. Este es el programa que te demuestra que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. No puede ser. No puedo hacer arte del estilo. Tengo... Miren, o sea... Después de lo de Among Us, o sea... Ya es como que nada... No sé. Siento que nada va a poder mejorarlo. Y encima estoy haciendo esta cosa más rara. Que digo... No puede ser que este sea el arte que estoy creando ahora. Después de que vendí el de Among Us. ¿Qué me queda? Ah, les tengo que mostrar cuál es el arte que compré. Porque también, como les dije, compré arte. Entonces tengo arte que es comprado de otras personas. Pero ese cuadro lo había hecho yo. Compraron mi arte. Estoy re feliz, ¿ok? Estoy re feliz. Mi espíritu artístico está feliz. Miren, ahí está. Mi super planeta. ¡Wow! Qué gran hora de arte. Vale, vamos a poner así. Ahí está. Perfecto. Y vamos a hacerle, no sé... Algún colorcito por acá. Como... Bueno, vamos a hacer... Como un brillito al planeta. Me equivoqué. Pero bueno, más o menos. Y después vamos a hacerle una sombrita del otro lado. Y ya no hay mucho más. O sea, esto es todo lo que puedo hacerle a este planeta. Este es mi gran obra de arte para... Con la que suplanto a lo de Among Us. Ahí está. Vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle planeta. Uy, lo puse en mayúscula. Juro que no estoy gritando. Vamos a ponerle planeta. Y vamos a setearlo. Que una vez que ya lo ponemos... ¿Por qué me lo pone acá? ¿No me deja poner el nombre? A ver si lo pongo en inglés. Planet. Supongo que ahí sí. Vamos a ponerle el marco en azul. Para que... Para que... Para que esté ahí combinadito. Y ahora tenemos que ponerlo a vender. Entonces, vamos a poner acá. Y acá es donde tenemos los otros. Este pato lo compré. Y este loro también. Así que vamos a poner este por ahora. Y tenemos que poner ahora el ID de mi camiseta para poder venderlo. Así que voy a hacer eso. Ya tengo puesta la camiseta. Podemos poner eso o crear un Game Pass. En mi casa puse nada más una camiseta que yo tenía. Estaba poniendo todo el enlace y solo necesitaba los números del medio que eran estos. Ahora sí, tenemos cinco Robux. Y lo tenemos ya hecho. Así que tenemos nuestro nuevo... Nuestra nueva obra, chicos. Nada comparada con la Among Us que compró Toby. Y Toby estaba ahí tipo mirando a ver qué es lo que puse. Perdón. Perdón si te decepcioné. Hice lo que pude. Pero miren esto. Ya gané 20 Robux. Simplemente, ¿qué dicen acá? Que lo venda por más de cinco. Es como, no, no, no. Yo lo vendo por cinco. Está bastante baratito lo dejó el arte. Pero gané 20 Robux haciendo esto. Y ustedes vieron cómo gané cinco Robux. De hecho, en un momento, cuando estaba haciendo mi cuadrito. Así que acá está viniendo gente, creo, más a mirar mis cuadros. Estaban mirando... Ah, no, creo que me conocen. Hola. Estaban mirando, digo, estaban mirando lienzo vacío. No creo que así se llegue a llevar nada. ¡Linita! Sí, me conocen. ¡Oli! ¿Qué onda? Hola a los que están viniendo acá. Creo que voy a tener que ponerme a trabajar en mi nueva obra de arte. Por las dudas. Porque creo que a Toby este no le gustó tanto. También lo que podría hacer, creo, es poner a vender, por ejemplo, otro que compré. ¿Ven? Acá lo podemos. Y podemos... ¿Podemos venderlo, creo? Por ejemplo, si yo pongo acá... ¿Puedo ponerlo? Sí. Vale 24 Robux. Pero para eso necesito hacer un Game Pass. Porque si no, yo solo lo puedo vender por cinco. Que es lo que valen mis cosas. Y estaría, entre comillas, perdiendo. O sea, lo pagué 14, pero dice ahí que vale 24. Así que es como... ¿Debería ser un Game Pass? No lo sé. Tú dime. Chicos, me acaban de comprar el planeta. Me lo acaban de comprar. Así que ahora tengo 25 Robux. O sea, no llegué a crear el Game Pass para vender el otro. Pero ahora ya tengo 25 Robux. ¿Entienden eso? Me compró... Esa misma persona me compró dos cuadros. Y estoy segura de que en algún momento los va a ir a revender. Me gustaría ver por cuánto lo revende. Igualmente lo que está bueno es que te dice quién es el artista y todo. Pero acá están tipo... ¿Cómo? ¿Te lo compró? Sí, chicos. Tenemos 25 Robux. Podemos dejar likes ahora, parece, en las obras, ¿no? A ver cómo funciona eso. Yo puedo... ¡Puedo dejarle likes! Está buenísimo. Encima está buenísimo esto. Y acá te lo vende a 50 Robux. Pero dice que el valor es de 15. Para mí que el valor es más grande que de 15. Y la verdad es que esta persona tiene un talento. Pero un talento que no puedo explicar. O sea, yo con mi super planeta pensé que había hecho un gran dibujo. Y ustedes vieron cómo terminó. Así que... Al final lo que hice fue ponerlo por 10 Robux. O sea que para el que lo compre va a ser algo bueno. Y me dejaron un like. Dos likes me dejaron, chicos. Y acá lo bueno es que te dice quién es el artista. Eso está bueno porque le da crédito al artista original. Dice que vale 24 Robux. Pero, pero, pero... Yo lo puse a 10. O sea que para las personas que... Lina Ben me dicen acá. A ver. Quiero ver cómo es el de otros. Pero tengo miedo de que aparezca el chico que me compró todos los cuadros. Y los compro cuando yo no estoy. Digo, no sé si lo va a hacer o no. Pero no puede ser. O sea, esto que... ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hacen esto? Es una locura. Quiero ir viendo... A ver. No, miren estos de los coches. Están buenos. ¡Ay, Jantaro! ¡Jantaro! No puede ser. ¡135 Robux! ¿Qué? Lo iba a comprar. Pero le voy a dar un like. Si me pongo a comprar algo que vale tanto cuando no gané tanto, ya estoy perdiendo, ¿eh? Ya estoy perdiendo. Pero igualmente les digo... ¿Se venderá el loro? Está ahí. El loro está ahí esperando. No lo sé. Este ya vale 10 Robux. Me la jugué más. Pero también les digo que ya gané 25. O sea, gané 25 Robux dibujando. Si gano con este, ya no sería dibujando. Sería básicamente revendiendo el arte de otra persona. Yo lo compré a 14 ahora que lo pienso. Y lo estoy vendiendo a 10. Claramente no soy la mejor en los negocios, ¿eh? Viene alguien que dice Big Tipper. No sé qué significa Big Tipper. Vino, lo miró y se fue. ¿No le gustó? ¡Qué triste! No sé en qué momento pasó. No sé en qué momento pasó. Pero miren. Arte vendido, 35 Robux. Vendí este cuadro de acá. Vendí el loro. No lo entiendo, no lo entiendo, chicos. Pero ya ven que en este juego se pueden ganar Robux. Ganamos 35 Robux hasta ahora. Y seguro que si me pongo a dibujar más, también podemos ganar más. Así que me voy a quedar acá para que la gente se pueda sacar fotos conmigo. Gracias a todos los que jugaron conmigo en este video. Así que me quedo quieto para que se puedan sacar fotos. Y ahora sí les digo, chicos, que no olviden dejar su like ahora mismo. ¿Qué están esperando? Suscribirse para más videos de este estilo también. También no olviden que si quieren y pueden, pueden convertirse en miembros del canal para poder tener beneficios exclusivos. En la descripción tienen el enlace. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Gracias por ser parte de nuestra familia!